Hola muy buenas a todos los contentos del pueblo, soy MrTrekis y esto es Wacamelee Episodio 3 Y muchos diréis, oye Eter, hoy tocaba otra cosa, algo así como de Minecraft Sí, lo sé, pero es que ayer empecé a grabarlo y no salió todo lo bien que yo esperaba Y lo sigo guardando, pero bueno, no hice gran cosa Así que mejor esperamos un par de semanas y a lo mejor os tengo algo más presentable Y nada, venga, vamos a continuar aquí con Wacamelee Que bueno, mira, los Castle Crashers, ¿alguien le suena? Sí, Castle Crashers, ala, más guiños, más guiños por todas partes Vamos a ver Así es, pollito, soy un objeto inanimado Un poco más cerca Esa mazorca del suelo tiene muy buena pinta Pobre pollo Oye, lo asustaste ¿Qué miras? Tu cara, eres muy feo Lo siento, no siempre he sido una cabeza Olmeca refunfuñona Antes tenía hermanos Olmeca, pero ahora andan repartidos por el mundo Si encuentras alguno, te teletransportarán hasta mí Ah, no, mira, es muy práctico Este cartel me gusta mucho ¡Cuidado! ¡Tenme los reyes! Ahí es donde se han llevado a nuestra querida hija del presidente Vamos a ver Que nos encontramos Esperemos que no se complique mucho la cosa Yo quiero llegar ahí arriba No se puede llegar Esos bloques Hemos visto que son invisibles O que son intangibles No me puedo subir ¡Hola, señor! ¡Eh, eh, eh! ¡Sereno moreno! ¡Vas para el templo! Acabo de estar allá Y créeme No te conviene nadita de nada Aparecen criaturas así nada más Y te lo juro He visto He visto vislumbrado el mundo de los muertos Nada más salir vivo por un pelito Y luego, luego que salí El templo se cerró Así que no sé cómo tienes pensado entrar Vaya Voy a mirar porque creo que no funciona el flaps Pues sí, esta vez sí Es que antes le he vuelto a dar Por eso, por eso me preocupaba ¡Anda! O sea, un momento, un momento ¿Qué es lo que acaba de pasar? No me digas que cambiamos de mundo Este tío ha dicho algo de... Oye, el tío ¡Mmm! Momento Volvamos al mundo de los vivos ¡Anda! ¡Míralo! La verdad, luchador Es que si ya no es un templo para personas Ahora le perteneche a Calaca Pues como podéis ver Podemos cambiar de mundo Atravesando estos remolinos Estamos en el mundo de los muertos ahora mismo Ahora sí que podemos pasar por aquí ¡Mmm! ¡Qué interesante, eh! Pues ya veréis Ya veréis lo que nos pasa aquí Con lo de cambiar de mundo Que es una mecánica bastante intrincada ¡Ahora, venga! ¡Fuera! ¡Vamos a ver! ¡Ay, Dios! ¡No me iré a enfrentar a esta! ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¿Eres el fornido luchador del que hablaba, Javier? ¡Hm, parece que se ha saltado las mejores partes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te pasa? ¡Ay, luchador! ¡Relájate! Supongo que estás buscando a Calaca se ha ido con cara de flama y esa chica a prepararse para su ceremonia a lo mejor en vez de ir tras ellos, tú y yo podríamos divertirnos un poco, bueno a ver tampoco voy a decirte que no, si quieres aquí un polvete te lo he hecho amiga bam vale vale te mola no eso quieres temita no hace efecto claro porque a él le mola la hija del presidente, no tú bueno, si volvemos a vernos que esa me llames la atención pero ahora mismo me llama el alebrije, la mascota de calaca, está solita y necesita caricias muy intensas jajaja doble sentido si, si, ya lo estoy pillando todo a lo que se, tenemos visita haz que se sienta cómodo haced, no se está llamando a varios algo que sí ay dios ya está esto es todo pues toma en toda la boca oh vaya ya tenemos unos cuantos por aquí vale y hasta luego ¿alguno más? ¿alguno más? quiero ju... quiero ju... quiero huelga he dicho ¡buah! ay claro es lo que suele pasar cuando te enfrentas a 800 enemigos de un golpe mira que das tú te estampo a la pared jajaja piñata piñata yupi ah vale creía que lo podía saltar bien vamos allá a ver voy a volver a mirar el flaps sigue funcionando es que me da muy mal rollo a veces suenan sonidos muy raros y y no sé me da la impresión de que de que algo va mal vamos a mirar por aquí a ver que tenemos mmm no tiene pinta de que pueda pasar así que nada intentaremos ir por aquí vale como podéis ver las cosas que aparecen como bloques invisibles esto de ahí abajo si cambiamos de mundo se... se convierte en una plataforma eso puede ser interesante saberlo puede ser bastante interesante vamos a mirar por aquí aquí tenemos una boca mmm es un poco sospechosa pero venga vamos a mirar esto ay dios que cosita más pequeña oye cualquiera diría que eres manso ay dios que lo he despertado así me gusta que duermas muy bien tú te duermes tú te duermes ala para arriba para arriba para arriba mmm ay vaya enemigos ay loco loco que pasa bueno para arriba como veis ya los enemigos dependen del mundo ahora alguno alguno lo puedes alguno le puedes pegar a otro no una cosa se pone ahí malota se pone bastante rebelde el juego vaya ya mas cosas au bueno os presento a los armadillos estos son probablemente los mas tocamelotas de todos ahora mismo no veis nada toma eh momento que me cambio de mundo y ahora si que te pego la paliza padre toma eh momento no vaca cambiamos de mundo mira no hace falta ala vamos para abajo vaya uepale para abajo uepale y para abajo me puedo subir a la ebrije uy ya he dicho el nombre lo siento ha sido sin querer en serio esta vez pero bueno supongo que ya lo sabriais mira otra de las estatuas pum este tambien tiene un poder que poder me dara? santo guacamole muchacho porque tienes que romper mi percha estatuachuso esa era mi percha amigo la proxima vez que quieras un nuevo poder dilo mi chavo bueno es hora de enseñarte el nuevo movimiento que has recibido de esa estatua a este chico malo yo le llamo el salto del chivo es facilisimo usa A cuando toques una pared para hacer el salto del chivo mis amigos me dijeron que llamara este sabroso movimiento salto de pared pero eso no me parecio lo bastante cabrero y asi se nota que a ti te gusta ser una cabra el salto del chivo ole vamos a practicarlo pum bien pues es el salto del chivo ay dios se ha despertado el monstruo se ha despertado el monstruo verdad? no esta aqui no esta aqui hola pollo eh muchacho si te entras la flojera estando sobre una pared empúscala para sujetarte bien eso es coni como veis estoy manteniéndome encima de o encima al lado de esta pared pero si lo suelto ale voy a volver a mirar el fraps otra vez estaba bien yo que se que le pasa ultimamente que me suenan cosas raras bueno venga ahi muy bien sal no me mori ahi toma toma ole perfecto para abajo vale vale tenemos aqui la cabeza esta bueno la que antes hemos entrado bueno a ver a ver si algo va bien aqui salta 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 vale va enviado de mundo ay mmm no puedo hacer esto creo a ver wap no 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 wap wuag eh eh vale anda mira solo pulsando la direccion tambien tambien te mantienes no solo pulsando y Aquí, no, aquí Ahora, perfecto Ahí está Ay Dios Ay Dios, no, no te pases No, no te pases Vamos a ver Aquí, no Madre del amor, hermoso Hay que apurar un montón Ay, no, no me deja Ah vale, ahora, ahora, perfecto Bien Nos ha salido, solo era para conseguir Un poquito de dinero, cuidadín Hala, venga Vale, cambiamos de mundo y Bien Anda Ha cambiado, ha cambiado la La cara Pues venga, ¿qué es esto? Vale, por aquí no sé Vale, sí, así Anda, míralo, qué majo Para el suelo Eh, au Debería haberlo visto venir Uy, vale Un Y, momento, momento Vaca Y vaca Ha tomado por Momento Es que si se me van estas plataformas No me No, no me va bien Vale Pasamos por aquí Y este de aquí Sí, es esta sala que recuerdo Vale Muy bien ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, vemos que tienen Plataformas aquí debajo Sus Bueno, nuestros enemigos Así que Si hacemos así Pues van a ir Van a ir cayendo Bien Ay Ole Vamos Ole, sí Sí, señor Y han muerto todos Ole Eh, piñata Bien Oh, todo allá Ay, Dios Demasiado bueno Demasiado bueno era Ala Al, alguna sí que será, ¿no? Sí Una sí Ole Toma, muere Ala Este otro enemigo Vale Y Acá Y para abajo Ala Se acabó Hombre Menos líos aquí Con Con Juan Me llamaba Juan, ¿no? Creo que sí Sí, sí Para que van a ser enemigos Y sus ataques Ole Ole Como veis ahora Pues La cosa está bastante más mamona Porque ahora hay Enemigos de cada mundo Ahí Ahora sí que Os vais a llevar Una buena No Muere, muere, muere Y Ala Contra la pared Ay, Dios ¿Qué puñetas es este enemigo? Yo que sé Pero ese corazón parece algo débil Vale Muy bien Ole Sí, señor Oh Vale Será así Bien Anda, mira Esta plaza Mira por aquí ¿Otra? Pues paca Yuppi Por lo que entiendo El poder Será el de romper Las amarillas Porque vamos Oye En serio Deja de romper Mis cosas Ya estuvo bueno Es como ya Ya había hecho gracia Pero ya está ¿No? No importa Ay no Sí, ya es hombre Eh No importa Es hora de enseñarte El cabezazo De Olmeca Mira como las que hemos encontrado antes Es facilérrimo Pulsate Mientras estás de pie Para mandar a estos esqueletos Por los aires ¿Estos? O sea Me estás mandando ahora enemigos ¿No? ¿Me estás mandando enemigos ahora mismo? Bueno Bueno Ya síguele No Ya síguele No sé qué ¡Hala! Me gustan un montón Las animaciones de los ataques En serio Ahí El La animación Me encanta Me encanta Y ahora veréis Otra vez La del cabezazo de Olmeca Aquí ¡Bah! ¿Veis? ¿Veis? Las líneas Es como si concentrara la energía Me gusta un montón Vale Aquí se tiene que llegar con Con el Upper Card Con el ¿Cómo era? El gancho del gallo ¿Verdad? ¡Hala! ¡Kun! Muy bien Esto por aquí No, no Esto es Irme ya Vale Pues ¿Qué queda? ¿Tengo que volver aquí o algo? A ver Que el El monstruo este Se había ido para el lado Ah no Pero por aquí ya no puedo pasar Por aquí ya no puedo pasar Vaya Y aquí tenemos al pollo Que está todo el rato A ver Venga Vamos a ver si por aquí Me dejan Ir Estos Vale Así ¿No? Así ¡Ole! Así se puede Venga Tira para abajo A ver si yendo por aquí Pues no No sirve de nada esto Bueno Venga Vamos para otro lado A ver Como hay que hacerlo Así 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 Y así Es todo Pulsar la X y punto No necesitas más Es nada Vale venga Pues vamos a subir ¿No? ¡Web! 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 ¡Para arriba leche! ¡Bum! Voy a volver a mirar el Fraps Vaya a ser que le dé ¿Vale? Muy bien Volvemos Por aquí Volvemos No Nos venimos Porque es la primera vez Que tocamos este sitio ¡Anda mira! Una cabeza dormeca ¿Quieres hacer un viajecito? No, no, no Era solo para descubrirte Quizá la próxima vez amigo Nos vemos Vale venga Hasta luego Bien Tenemos cabezas al Meca Eh, momento Momento ¡Web! ¡Para arriba! ¡Pum! 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 ¡Ay! La madre que te parió ¡Web! ¡Paca! Vaya No ha servido de nada ¡Y! ¡Para atrás! ¡Toma! ¿Qué te parece? ¿Eh? ¡Paca! ¡Tío! Vaya golpes ¡Muérete! ¡Hombre! ¡Iji! 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 ¡No me gusta esto! ¡Iji! ¡Paca! ¡Iji! ¡Pum! ¡Iji! ¡Hala! ¡Para al lado! ¡Toma ya! ¿Cómo os estoy llenando? ¡Oh! ¡A todos! ¡Iji! ¡Pum! 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 ¡Tú no te has muerto! ¡Pum! ¡Cómo mola! Lo guay es que cada enemigo... ¡Ay! Cada enemigo al matarlo... ¡Ehm! ¡Au! Cada enemigo al matarlo... ...te da un poco de vida ¡Ole! ¡Sí, señor! ¿Vale? Si pasamos aquí... ...no pasa nada ...y ya le he liado... ...aunque bueno... ...te fuerza a cambiar de mundo... ...o sea que no pasa nada... ...eh... ...y este de aquí... ...si paso por aquí... ...vale... ...y así... ...y así... ...y... ...así... ¡Uhú! ¡Wii! ¡Uh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Hole! ¡Ay, Dios! ¡Au! ¡Es que no sé ni para qué uso! ¡Ahí el... ...el gancho del gallo! ¡Ahí! ¡Y toma! ¡Toda la cara le he dado! ¡Oh, vaya! ¡Qué pasa aquí! ¡Vaya brinco que me pega el amigo! ¡Wii! ¡Toma ya! ¡Vale! ¡Pasamos por aquí! ¡Pasamos por aquí! ¡Un corazoncito! Bueno, un trozo... ¡Ah! ¡Mira! ¡Mi corazón entero! ¡Guay! ¡Eh! ¡Pum! ¡Y pum! ¡Para abajo! ¡Pum! ¡Ah, mira! Esto era todo. Vale, pues había más cosas. Así que... ¡Vamos para allá! ¡Wii! 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 ¡Cómo mola! ¡Wii! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Ole! ¡Vale! Nada, aquí ya no hay enemigos. ¡Pasemos sin problemas! ¡Aquí! ¡Ole! ¡Vaya! ¡Volvemos a vernos con esta tía! ¡Luchador! ¡No habrás visto un alebrije por aquí, ¿no? ¡Es grande! ¡Colorido! ¡Parece un pez mezclado con una serpiente gato! ¡Qué puñetas me estás diciendo! ¡Tiene el tamaño de una casa! ¡Ah! ¡Lo estás escondiendo, luchador! ¡Sí! ¡Detrás de mi espalda! ¡No te jode! ¡Cada segundo que pases un segundo más que Calaca pasa con esa trucha de sacrificio! ¡Te mola, Calaca! ¡Ah! ¡Vale, vale, tranquila! ¡Parece que vayas a cagar, amiga! ¡Hm! ¡Uf! Siento que ya sé ya que veréis a este luchador. Ahora tengo que encontrar a ese estúpido alebrije. Si nos volvemos a ver... Quizá podamos bailar pegados. ¡Bam! ¿Verdad? Estos segundos sentidos, señorita. ¡Pum! ¡Empaga! ¡Empaga! ¡Dios! Esto es reventar a los enemigos. ¡Empaga! ¡Me meto! ¡Vale! ¡Para arriba y ya está! ¡Au! ¡No! Aquí. Este golpe... ¡No! ¡Tira para acá! ¡Toma! Vale. Pues le ha vuelto a dar al Fraps. Yo no sé qué es lo que pasa aquí, pero vamos. Tiene que darle algo. Y nada. Es que aquí estamos. Delante ya del final de este sitio. Venga, vamos. ¡Hombre! ¡No! ¡Un esqueleto! ¡Juan! Parece que cada que realizó aquí la ceremonia, hubieras llegado tarde. Me pregunto dónde han ido. Quizá deberías volver a Santa Luchita en busca de pistas. ¡Ay, Dios! Espera, ¿qué fue eso? Tengo mal presentimiento. Yo también. ¡Salgamos de aquí! Pues corre. ¡Que te sigo! Espera, no te veo correr. ¡No te veo correr porque no te veo básicamente! ¡Ah! ¡Es un monstruoaco! ¡Eh! ¡Déjame! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Tira vaya, hombre! ¡Ay! Por la madruga. ¡Ay, la leche! ¡Vaya carambola! ¡Vamos para allá, hombre! Esto en realidad era fácil. Es solo huir. Escapa. Escapa de este monstruo. El alebrije, por cierto. ¡Ay, por! Lo único que tienes que hacer es no perder tiempo. Ahora venga, espérate aquí. Venga nuestro amigo. ¡Ay! Bien, bien, bien. ¡Fuera, eso! ¡No! Fuera de ahí. ¡Fuera, fuera! ¡Equíbalos! ¡Equíbalos! ¡Coge! Esto... Venga, ¿cuándo? ¡Cuándo se cargue esto! ¡No! ¡Algo le ha dado! ¡No! ¡Algo le ha dado al mando! ¡Alebrije! ¡Alebrije! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que no te alcance! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Ahí, venga! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Pum! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué presión! ¡No! ¡Fuera! ¡Qué presión! ¡Hala, venga! ¡Equiva! ¡Esquiva! ¡Vuelve para atrás! ¡Venga! ¡Venga, ven para acá, Lebrije! ¡Amigo mío! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Tiro para abajo! ¡Oye, esto me suena! ¡Esto es muy Super Mario! ¡Dios, qué rápido lo funde la lava! ¡Tachán! ¡Pues, ala, vámonos! ¡Vamos, mira! ¡Estoy saliendo automáticamente! ¡Eso es un gran gato frito! ¡Pues sí! ¡Bastante! Lo siento, luchador, pero tu princesa está en otro castillo ¡En otro castillo con mi novio Calaca! En cuanto le dije al presidente entré en escena Mi relación con Calaca se echó a perder Y ahora vas y matas a su Lebrije El Lebrije que yo estaba cuidando Se me ha cabreado, eh, la moza esta Te mataría ahora mismo, luchador Pero tengo a una trucha que pescar ¿Eh? ¿Y a un hombre hay que recuperar? ¿Ha hablado de cargarse a la hija del presidente? Esperemos que no Nosotros lo único que vamos a hacer va a ser Irnos ya de aquí, de esta casa, locos ¡Bien! Un trocito de corazón ¡Araña! ¡Pum! ¡Y nos vamos! ¡Uy, mira, otra! ¡Pum! ¿Algo más? ¡Y ¡Pum! ¿Algo más? Oye Veo que me miras Estarás pensando Qué maravilloso Es haber encontrado Una segunda cabeza almeca Puedo hacer devolver al templo Al templo, al pueblo En un abrir y cerrar de ojos Neta, carnal ¿Quieres hacer un viajedito? Pues venga, sí Te lo voy a agradecer Vamos a... Santa Luchita Órale pues, compadre No puedes llevar más de un litro de líquido Esto es como los aviones Oye ¡Bien! Hemos vuelto a Santa Luchita Y esto era el alebrije Porque no lo hubiera adivinado ¡Ale! Nos vamos para abajo Y vamos a volver para Santa Luchita Pero vamos a guardar Y nos vamos a... Y lo vamos a dejar ya Porque madre mía Llevamos un buen rato Es más que nada porque quería Quería hacer todo el... El templo de la lluvia De una atacada Así que... Nada No habréis visto un trozo Por culpa del Fraps Que es muy majo Y se colapsa cuando quiere Y... Nada Aquí estamos Lo vamos a dejar por aquí No os habéis perdido nada de... Nada de interés de verdad Os habréis perdido Yo que sé Alguna... Alguna tonterilla Como... Un cofre con monedas Y más enemigos Ya está Eso es todo No ha habido gran parte de puzzle Bueno Pues nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Bua!